Lo reviento papu, que lo rev... No te creas, no te creas, era un experimento social, era un experimento social en el cual te tengo que matar ¡Hijo de tu mamá! ¡Hijo! ¡No! ¡Mugre! ¡Ay no! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy nos encontramos de vuelta en el canal de Cuba, en mi canal, en su canal, bueno realmente es mi canal Pero pues digamos que también es su canal porque pues ustedes están aquí, pero es mi canal No me vayan a pedir una contraseña por favor, que es mi canal, o sea yo estoy diciendo que es su canal Pero porque ustedes ven mis videos no me pidan la contraseña, que ya los conozco, ya los conozco Pero bueno chicos, el día de hoy nos encontramos en un sorteillo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa compi? ¿Qué te pasa? ¿Estás tonto o qué te pasa? ¿Qué te pasa? Amiguito, la tenemos vienen por acá, ¿no verdad? Ok A ver, vamos a ir a por él, porque el vato me está, me molestó y me molestó Bueno chicos, me desvío mucho del tema, pero el día de hoy estamos de vuelta haciendo un sorteo O sea, hace muchísimo tiempo que no realizaba un sorteo, ya sea en directo, ya sea en cualquier, o sea de cualquier manera Ah no, de hecho, ayer hice un sorteo, pero fue un sorteo X, o sea un sorteo en el cual estuve sorteando digamos que dibujitos O sea, así de random, o sea estaba en directo y luego puse la cámara y estaba haciendo dibujitos así Y pues a uno que otro les escribí su nombre, les pregunté que les gustaba y todo ese rollo Pero bueno, eso es un sorteo digamos que más, más de, más X, ¿sabes? O sea, es un dibujito, no tiene nada que ver El sorteo del día de hoy va a ser de una capa y una cuenta, pero atentos, atentos, no es cualquier capa, no es cualquier cuenta No, 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 o sea, es la capa para empezar, no es la de Optifine, o sea la de Optifine Eh bro, esa que, esa que, va a ser la capa de Lady Mod, ven que mi capa tiene un dibujito, o sea, exactamente así Ustedes pueden poner su, su capa, o sea, pueden ponerle cualquier imagen, o sea, si quieren poner la imagen De, de la chica que les gusta, del chico que les gusta, pues aquí la pueden poner, o sea, yo, yo hice este diseño en Photoshop Y lo, ya, ya la pueden poner, la pueden colocar, o sea, las capas de Optifine, en las capas de Optifine Pues ahí no, tienes como que un límite, porque tienes figuritas en las cuales les puedes poner y todo ese rollo Pero en las de Lady Mod puedes poner cualquier cosa, o sea, puedes buscar en Google Cacahuate, o sea, y poner la imagen de un cacahuate en tu capa, o sea, si te gustan los cacahuates, pues es perfecto Pero bueno, chicos, eso era lo que, o sea, respecto a la capa, es lo que les quería decir A ver, a ver, a ver, amiguito, amiguito, ¿cómo te explico que aquí el rey soy yo? A ver, a ver, que, que te alteras, te alteras y cuando te altera no piensa las cosas Ah, mira, llegan ahí ¡A bailar! Y bueno, chicos, ya he dicho eso de la capa, que no es una capa cualquiera Esa es una capa en la que le puedes poner cualquier imagen, cualquier cosita Es un, o sea, van a ser dos sorteos aparte Van a ser uno de una capa y va a ser otro de, eh, un, de una cuenta de Minecraft Pero no es una cuenta así que conseguí con un alter y ya está ahí, pim, pam, pum, y ya ¡Nel! ¡No! ¡No! O sea, esta cuenta, esta cuenta, compis, esta cuenta, si les contara yo Si les contara yo ¡Ah, cañón! ¿Va a llegar? Ah, no, 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 es mi cuenta secundaria Que utilizo para grabar videos y evitar que me hagan focus O sea, es una cuenta bastante especial para mí Que decidí sortearla debido al gran apoyo que me están dando Neta, o sea, agradezco demasiado el apoyo que me están dando Entonces de esa manera, trato de agradecerles pues dándole mi cuenta ¿Saben cómo? Dándole mi cuenta secundaria Que pues tampoco es que... O sea, ahorita mismo, antes lo usaba mucho porque en Cubecraft me hacían muchísimo focus Y me pedían fotos y cosas así Pero como ahorita casi no entro a Cubecraft Pues tampoco es que la necesite tanto Aparte de que pues puedo pedirles y mucho a un alter o cosillas Así que me preste una O algún suscriptor que me preste alguna Pero no creo que lo haga O sea, a un suscriptor Atentos, nunca le voy a pedir una cuenta A menos que sea a un amigo Ahí sí, que sea un amigo suscriptor Pues ahí sí se la pido Pero nunca le hagan caso a un cubo de un servidor no premium Que les preste una cuenta, por favor Nunca le hagan caso porque seguramente ya habrá alguna persona Que tenga mi número O sea, que tenga mi cuenta en un servidor no premium Y ande pidiendo cuentas No le hagan caso, por favor, no le hagan caso Entonces, dicho Ay, hijo de su madre, ¿tú de dónde saliste? Este vato es Santa Claus Como el de... Y luego me viene el otro por detrás A ver, a ver, a ver Mira, para explicar las cosas mejor No voy a cortar Y voy a seguir explicando aquí Sobre el tema de la cuenta de Minecraft La cuenta de Minecraft es la cuenta que yo utilizo Para cuando quiero grabar en un servidor Que no puedo cambiarme el link o cosas así Entonces, en esa cuenta Obviamente le puedes cambiar el nombre Le puedes cambiar el link Le puedes cambiar el correo Si quieres cambiárselo O sea, si le quieres cambiar cualquier cosita Se la vas a poder cambiar No te preocupes de que te la vayan a quitar en un mes Eso no va a pasar Eso te lo aseguro O sea, es mi cuenta secundaria Así que eso, chicos Ya dicho todo eso Creo que expliqué bastante bien Respecto a qué tipo de capa Qué tipo de cuenta va a ser No van a ser una cuenta normalita O sea, no va a ser una cuenta normalita Va a ser una cuenta que es especial para mí Y también va a ser una capa Que no es una capa normalita O sea, es una capa en la que Buena esa, carac Se me hace que él era suscriptor mío Va a ser una capa en la que vas a poner cualquier cosa Entonces, son cosas buenas O sea, son cosas OP No es lo típico que todos hacen sorteos A mí me gusta hacer sorteos de todo O sea, de otro nivel La capa de Lady Mod Esa, obviamente, la voy a comprar yo O sea, yo voy a gastar de mi money Para poder comprar esa capa Y que ustedes puedan disfrutar de los beneficios No voy a estar No se lo voy a pedir a ningún alter Ni nada de eso Obviamente, yo la voy a comprar Por favor, quiero que quede todo eso claro Para que no piensen que se las van a quitar Ni nada de eso No, no, no Yo no quiero hacer sorteos De ese tipo En la que Al mes A las tres semanas De que te ganas una cuenta Así de que ¡Oh! Sorpresa, ya no tienes cuenta Nel Nel O sea, a mí no me gusta ese show A mí me gusta que Si voy a darle a un suscriptor Algo que sea para siempre O sea, no hay nada de eso De que, no, pues por un día Y ya está Este vato me quitó la kill Y tiene perks Entonces me va a querer matar Porque tiene perks Y tiene Y tiene Tiene Una cabeza muy grande No sé por qué dije eso Pero bueno Hola, bro Hola, bro ¿Qué? ¿Ya se te acabaron los perks, no? ¿Ya se te acabaron o qué? ¿Ya se te acabaron o qué pedo? Órale Órale, órale ¿Qué puedes? ¿Eh? ¿Qué puedes? Véngase, véngase Pues, véngase Véngase, véngase, véngase Véngase Que lo reviento, papu Que lo reviento No te creas No te creas Era un experimento social Era un experimento social En el cual te tengo que matar ¡Hijo de tu mamá! ¡Hijo! ¡No! ¡Mugre! ¡Ay, no! Lo había matado Y Hypixel lo regresa Esto es trampa O sea Esto tiene que contar Como victoria moral Esto no Esto Yo lo había tirado O sea, ustedes están de prueba Que yo lo había tirado Y el vato se ¡Ay, Hypixel! ¿Por qué te lagueas? ¡Ay, Hypixel! Y bueno chicos Ahora sí Vamos con la última partida Les quiero explicar En esta última partida Los requisitos O los puntos A seguir Para que puedas ganarte Esa cuenta He de decir Que cada puntito O sea, cada paso Es un punto más O sea, si Si cumples Un punto Pues vas a tener Una posibilidad de ganar Si cumples dos Vas a tener El doble de posibilidades De ganar Si cumples tres No, pues ya No manches O sea, así consecutivamente Vas a ir ganando Punto tras punto Depende tú que quieras Hijo de tu mamá Este me va a matar muy fácil Tiene Tiene esa cosa De los pros Que tienen esa Cosita ahí No, 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 no Es que es imposible Me enrollo mucho Porque quiero explicarles Muchas cosas Pero ahora sí Ya les voy a decir Paso por paso Cuáles son los requisitos A seguir Para poder ganar Esta cuenta Paso Número uno Acá como si fuera Top Como si fuera Número uno Acá tipo Dross Bueno El número uno Creo que es el más evidente El más obvio De todos Es suscribirse A este canal O sea Suscribirse a este canal Para que puedas participar Para poder tener Tu primer Puntito De De la Del concurso Si ya estás suscrito No te preocupes O sea Automáticamente se te va a contar Ese punto No creas que te vas a tener Que suscribir Y suscribir otra vez Simplemente si ya estás suscrito Pues ya Ya estás contando No te preocupes No me preguntes Que que va a pasar eso Simplemente Ya estás participando Tú 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 Tranquilo Yo nervioso Tú tranquilo Yo nervioso A ver A ver Compa Compa Hijo de tu madre A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hijo de tu mamá Órale A volar Yo te quería matar No no puse la cámara cinemática Puse la cámara Ay Puse la cámara cinemática Y no me podía mover Ay Cubo por favor Como eres un normal Bueno vamos al otro partido O sea yo lo que O sea lo que quería hacer Es que este video Fuera súper corto Pero al final de cuentas Lo estoy haciendo súper largo Bueno Ahora sí Paso número 2 Activar la campanita Con todas las notificaciones Muchos de ustedes No tienen activada la campanita Me gustaría que la activaran Si es que tienen Tener otro punto más O muchos de ustedes Creen que la tienen activa Con todas las notificaciones Pero no la tienen activa Con todas las notificaciones Ahora mismo Estarán viendo Cómo se activa Para todas Todas las notificaciones Es igual para computadora Que para celular Así que fíjate bien De ese De ese punquillo Tiene que tener como que una campanita Y dos líneas Arriba de la campanita Así para que veas Que te diga Todas Todas las notificaciones Bueno Paso número 3 Paso número 3 Seguirme en Twitter Muchos de ustedes Me van a decir Cubo No tengo cuenta De Twitter Ok 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 Para esos Suscriptores Que no tienen cuenta En Twitter Les recomiendo muchísimo Que se hagan una cuenta En Twitter No solo por mí Sino por muchos otros Más youtubers Que el 100% De las veces Hacen los sorteos En un servidor En un servidor ¿Qué estoy diciendo? Hacen los sorteos Por Twitter Así que si quieres participar más Pues te lo recomendaría Cubo ¿Cómo me hago el Twitter? Mira Abajo en la descripción Te voy a dejar un link En el cual puedes meterte Y crear tu cuenta Te va a pedir simplemente Eh Te va a pedir tu usuario Te va a pedir tu contraseña Te va a pedir Eh Eh Tu dirección de casa No te creas No Eso no No lo pongas Ah No puedo decir las cosas tranquilas Es más Miren Miren Para aquellos Voy a hacer un pequeño espacio Para aquellas personas Que no tienen Twitter Y que quieran saber Cómo hacerse un Twitter Ok Me está tomando la alarma No sé por qué Ok Así Así que Bueno chicos Les voy a dejar el link Para entrar a esta página En la descripción ¿Cómo vas a entrar? Si estás en computador Le das aquí en registrarte Si se ve el mouse ¿Verdad? Sí Ok Aquí en el nombre Pues pones tu nombre Te llamas Juanito Ok Teléfono No Yo no quiero usar teléfono Ok Usar correo Ahí está O sea Puedes usar el correo ¿Qué correo tienes? Pues no sé Tu correo es Juanito 28 A ACD Arroba Gmail .com Ese es tu correo ¿No? Contraseña Pues no sé Que le quieras poner De contraseña ¿Sabes? Yo que sé Lápiz Podría que sí Así Entrese una contraseña Más segura Lápiz Ahí está Así Siguiente Registrarse Y luego ya te registras Aquí si quieres buscar cualquier cosa Pues la buscas Yo le puedo poner Descargar por ahora Aquí le puedes seguir al Rubius Puedes seguir a quien quieras Te da sugerencias Digamos así Luego Seguir a uno Ahora aquí Si quieres permitir Las notificaciones O no Yo le pondré Descargar por ahora Esta cuenta obviamente Va a ser súper Random O sea Esta cuenta no vale para nada Aquí Si quieres configurar tu perfil Para agregar una foto O platfoto Aquí Por ejemplo Yo voy a poner la de un directo ¿Sabes? O sea No tiene nada que ver Así fácilmente Le pones una foto de perfil A tu perfil de Twitter Aquí pues ya Si quieres esquipear todo eso Puedes poner tu pencha de cumpleaños Y todo ese rollo Aquí le pones esto Ok ¿Y cómo me encuentras a mí? Hay dos maneras Una Es que pongas aquí Un, dos, tres Tres guiones bajos Cubo Tres guiones bajos Mi cuenta Es esta de aquí La que tiene una foto Con, o sea Este dibujito Es esta de aquí Esta es mi cuenta Y la otra opción Si es que no encuentras mi perfil Haciéndolo de esa manera Es que te vayas a la descripción De mi video Vas a tener un montón de información Aquí está la parte de Twitter Aquí le das Twitter Ahí está Y te vas a dar Follow Y ya está O sea Así completaste el paso Es más Si quieres seguir a David A Betillo A Popper O sea A todos A Quesillo Si quieres seguir a A Limis O sea A Dano Yo que sé Si quieres seguir a 20 mil personas Pues ahí los puedes seguir Y puedes saber Qué es lo que hacen en su vida De hecho eso Así es como te creas un Twitter Es demasiado fácil O sea Demasiado fácil Te recomendaría Que te descargaras la aplicación Para celular Y de esa manera Puedas Puedas tener Twitter Y bueno chicos Vamos a seguir con las partidas Porque es que Es que Es que Es que Ojalá y no me maten tan rápido Es que me matan Y no me puedo concentrar En lo que les quiero decir Porque esto es muy especial para mí ¿Cómo? ¿Por qué estás haciendo un sorteo? Realmente No tengo Ningún pretexto en sí Del por cual decirles que Haré un sorteo O sea Les puedo decir Ay no Pues voy a hacer un sorteo Porque llegamos a esta cantidad De tales suscriptores Y por eso vamos a hacer un sorteo No O sea Literalmente Nomás lo quiero hacer Porque ustedes me han dado Demasiado apoyo Me han apoyado demasiado Entonces Yo tenía ganas de hacer algo así Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Me puse a pensarlo bien Y dije Si voy a hacer eso Voy a Hacerme un gasto Para que mis suscriptores Puedan disfrutar de ello Y pues básicamente Por eso es el motivo Que estoy haciendo el sorteo Bueno Seguirme en Twitter El cuarto paso El cuarto paso es Darle retweet al tweet Que está en la descripción Ese Nada más te vas a la descripción Le das el link Le picas al link Porque Todos los pasos Van a estar en la descripción Por si acaso Todos los links Van a estar ahí Para que Para que no te revolujes Y pues no tengas que ver el video Ay no me acuerdo Cual era el paso número 4 Pues nomás te metes ahí Y ya está Ok Ese es el paso Darle retweet Como que es retweet Porque si apenas te creaste el Twitter Pues es muy difícil Que sepas que es retweet Retweet es esto de aquí Espera, espera, espera Mira vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a tirar ese de ahí Toma No manches Casi lo tiro Casi lo tiro Bueno Retweet consiste en darle Eh O sea yo lo voy a borrar O sea voy a darle retweet A cualquier cosita Por ejemplo Esta es la publicación De mi tweet Así Le tienes que dar aquí A esto de aquí Aquí Ahí está Y le haces retweetear Y ya se retweetea Ok Déjenme borrar ese retweet Porque no quería retweetarlo Espera, espera Espérate Espérate Déjamelo quito Ahí está Ahora sí Ya, ya expliqué Cómo darle retweet Porque muchos de ustedes No van a saber Quiero, o sea Quiero que todos puedan participar Aunque no tengas Twitter Aunque no tengas nada Me gustaría que 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 sepas cómo está este rollo ¿Sabes? Porque pues si te acabas de crear Twitter Cómo vas a saber darle retweet Así es como se da retweet Al link que te va a ver en la descripción Nomás le das a esas flechitas verdes Ay es que soy Ay amigos No sé qué hacer No sé qué hacer con mi video O sea Al inicio de los videos Estaba ganando Porque O sea Estaba haciendo buenas partidas Porque estaba Menos concentrado O sea Estaba menos concentrado En decirles Cómo participar en el sorteo Y ahora estoy Como que más alterado Este video está durando 18 minutos Y creo que voy a volverlo a grabar No, no lo voy a volver a grabar O sea Ya así como salga Sí va a salir O sea literal No sé por qué no empieza la partida Barra hub Por favor Barra hub Y Aquí está Ahí está Ahora Esos ya son todos los pasos a seguir Esos son todos tal cual Pero Hay una manera de multiplicar Tus puntos O sea Si ya tienes los cuatro Puedes multiplicarlos Por dos Por tres Por cuatro ¿Cómo está ese rollo? Ok Esto es Va a ser Básicamente Que Vas a tener que Decir Compartir este video A un amigo Y Si ese amigo Tu amigo Viene a este video Y Por ti O sea Porque tú le dijiste que viniera Entonces Por ejemplo Yo 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 me llamo Pedrito ¿No? Y quiero invitar a Juanito Ok Oye Juanito Puedes ver el video de cubo Es que está sorteando una cuenta Y una capa Mira Y luego te paso el link Y luego ya le pasas el link Y Pedrito Es que ya me confundí Bueno Mi amigo Tiene que escribir en el chat Vengo por Juanito Ya no me acuerdo de los nombres Vengo por Juanito Y O sea Tienes que poner el link Que tiene en YouTube Ok O sea Por ejemplo Juanito envió a Pedrito Juanito Le envió el link De mi video A Pedrito Ok Toma perro O sea Toma perro Hijo De tu mamá Creeper Ok Juanito Le envió el video A Pedrito Entonces Pedrito Tiene que poner en los comentarios Vengo Por Juanito ¿Saben cómo? O sea Vengo por el que me lo invitó Y así De esa manera Vas a multiplicar tus puntos Todo esto se controla De manera automática O sea Para poder detectar Todo ese rollo Entonces Dicho todo eso Son las maneras En las cuales Pueden participar Repito Te vas a ganar Si ya eres premium Y por ejemplo Uno se gana una cuenta premium Y el otro se gana una 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 No, no, no Tienes perks Tienes perks Tienes perks Tienes perks Hijo de tu mamá Oh no bro Barra hoop Ok Ahora si les voy a explicar Bien, bien Uno es una capa Y otro es una cuenta Puede que El que se ganó la cuenta Ya tenga una cuenta Y el que se ganó la capa No tenga cuenta premium Por ejemplo ¿No? Entonces En dado caso Puede ser el caso En que los dos Quieran intercambiar Los regalos Y de esa manera Los dos salgan felices ¿Sabes? No necesariamente Si te ganaste una cosa Tienes que ganarlo O sea Directamente Me lo puedes decir Oye Porque yo me voy a contactar Con los ganadores Ah y por cierto Muy importante Muy muy importante Si ya te fuiste Los que ya se fueron del video Qué mala onda Pero bueno Muy importante Los resultados Van a ser en directo O sea Quiero que este sorteo Sea totalmente Legit Y no voy a publicarlo Nomás en Twitter Así como Ay no manches Pues estos ganaron No O sea Yo quiero hacer Un directo En el cual Quiero que vean Todos ustedes Cuál es El Quién es el que ganó Esa cuenta Y esa capa Para que no No me salgan después Con que no lo di No esto No el otro Para que vean directamente Que se los voy a dar Y así Ok Dicho todo eso Lo último Lo último Que quedaría decir Es ¿Cuándo sería El sorteo? O sea ¿Cuándo ya se entregaría? ¿Cuándo ya sería La fecha En el que era el directo Para dar las respuestas Del sorteo? Esa fecha Va a ser dentro de dos semanas A partir del día de hoy Que publico este video Esa Por si Por si Por si viste este video Después de que publiqué este video Te voy a decir Directamente El número De 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 la fecha ¿Va? Será El día 17 de octubre Miércoles 17 de octubre O sea De este Del miércoles Que viene Al otro O sea Dos semanas Ese día Haré un directo Y les daré Las respuestas Del sorteo Así que Nada Confían en mí En que esto es 100% real No es un sorteo Super X Es un sorteo 100% real Porque quiero agradecerles De alguna manera Lo que me han regalado O sea Lo que me han dado Que es Felicidad Porque pues Estoy haciendo estos videos Y me dan felicidad ¿Sabes? Me da felicidad Poder hacer esto que me gusta Y todo el rollo Y pues nada Dicho Dicho todo eso Creo que ya Concluye el video Hasta aquí Madre mía Un pato ¿Qué pedo? Hay un pato aquí Cuac Bueno Dicho todo eso Creo que ya dije Todo lo correspondiente Al 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 sorteo No creo que me haya faltado nada En dado caso Que me haya faltado algo Lo voy a dejar en la descripción O en el comentario fijado Pero lo anoté todo Porque quiero que esté todo En orden Sorteo de capa De LevyMod Y cuenta de Minecraft Y cuenta de Minecraft Suscribirse Activa la campanita Seguirme en Twitter Dale retweet al tweet Que está en la descripción Si invitas amigos Multiplica los puntos Vengo por parte de Y lo pones el nombre El nick El nombre de YouTube Y el sorteo será en dos semanas El resultado se va a hacer en directo En la cuenta se le puede cambiar todo En la cuenta En la capa de LevyMod Le puedes poner cualquier imagen Y Ya está Madre mía Un video súper largo Y simplemente es un sorteo O sea Como me enrollo ¿Verdad? Pude haber dicho Los requisitos están en la descripción Y ya está No pero quiero explicarles todo Perfecto Así que nada chicos Muchas gracias por verme Si son nuevos Bienvenidos a mi canal Y Pues nada Yo soy Kumo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Adiós Bye Chau